El Orense en Vial y a Móstoles es sin duda el partido de la jornada en la máxima categoría nacional. Dos de los tres únicos equipos invictos peleando por un liderato para el que han hecho méritos. Las Pontinas confirmaron en Alcorcón que va muy en serio esta temporada. Una victoria este sábado en O Remedio las dejaría como clara alternativa al Atlético Féminas. Un partido con horario habitual será el sábado a las 5 de la tarde. El otro representante urensano, el ciudad de Las Burgas, afronta una salida complicada. La cancha del pollo nunca es destino sencillo para ningún rival. Tras estrenar su casillero de puntos, ahora las de Manolo Codeso intentarán seguir creciendo también a domicilio.